Muy buenas, mentes inquietas, queridos buscadores de la verdad, espero que estéis súper bien. Y hoy paso por aquí a grabar un episodio bien cortito para compartiros algo importante que me emociona mucho y es que hoy, 18 de diciembre, se publica mi primer libro, Regreso al origen. Es un libro que ha salido a la luz gracias precisamente a todos vosotros, a todas las personas que confiasteis en mí, que confían en origen y en todo lo que os comparto. Este proyecto se llevó a cabo gracias a una campaña de crowdfunding en libros.com y bueno, hoy realmente el libro es una realidad, así que os lo quería agradecer y contaros también que este fin de semana he estado firmando los libros de todas aquellas personas que participasteis en la campaña y se han enviado durante el día de hoy. Así que os estarán llegando en las próximas semanas. Para las personas que hicieron el encargo del libro y que viven fuera de España, el libro va a tardar en llegar un poquito más, pero va a llegar. Os voy a contactar yo personalmente para verificar vuestra dirección a aquellas personas que están fuera de España. Bueno, ¿qué más? Os quiero compartir un poco a aquellas personas que no pudisteis participar en la campaña o que habéis llegado un poquito más tarde aquí al canal. Quiero contaros un poco sobre este libro, Regreso al origen. Este libro nació en mi mente durante la pandemia, en 2020, que fue cuando comencé con origen, con el podcast. Nació en mi mente a raíz de las reflexiones que os compartía y ha sido parte de un proceso personal muy intenso. Se acostumbra decir que los libros son como un hijo, como un bebé. Y yo sí, por un lado lo veo como un hijo porque ha crecido conmigo, ¿verdad? Pero por otro lado lo veo también como un abuelo, como un abuelito, una abuelita bien dulce, bien sabio. Porque él me ha hecho crecer a mí también, en muchos aspectos. Entonces, es un todo para mí, ¿no? Este libro. ¿Para quién es este libro? Bueno, si te gusta lo que comparto aquí en el canal, sin duda este libro es para ti. Este libro es para todo buscador de la verdad. Todas las personas que empiezan a preguntarse cosas sobre sí mismos, sobre la realidad misma, deberían tener este libro. Porque hablo de diez temas, diez temas muy profundos, que nos allanan el camino hacia ese descubrir. ¿Para quién más es este libro? Es para toda persona que se ha dado cuenta de que la vida no es una casualidad. Para todas las personas que, sin ser parte de una religión o sin ser parte de un dogma en específico, se han dado cuenta que hay un creador o hay una creación, hay algo detrás del telón de fondo de este teatro existencial, ¿verdad? Si vosotros, si vosotras os estáis dando cuenta como le sucede a Neo en Matrix, que se empieza a dar cuenta que hay algo más detrás de esto, este libro es para vosotros también. El libro está compuesto por diez capítulos. Se llama Regreso al origen, diez verdades para volver a ti. Y estos diez capítulos están distribuidos en tres partes. La primera es Reconocer, y los capítulos son Somos el milagro que buscamos, Somos energía, es el capítulo 2, capítulo 3 La mente precede a la materia, y capítulo 4 Somos consciencia. La segunda parte del libro se llama Reprogramar, y está compuesta por los capítulos de Somos libres, La realidad es una ilusión, capítulo 6. El 7 Somos parte inseparable del misterio, y el 8 No estamos separados. Y por último, la tercera parte del libro es La muerte no es el final, y el capítulo 10 El amor es la fuerza. El libro está, además, ilustrado. Cada capítulo posee una ilustración maravillosa que ha creado Sara Vázquez. Y el prólogo está escrito por mi querido amigo Francisco Elizalde. ¿De acuerdo? ¿Cómo podéis obtener el libro? Pues muy fácil. Lo podéis hacer a través de la página web de libros.com. Allí lo podéis obtener tanto en formato físico como en formato digital. También podéis escribirme a mí directamente. Podéis enviarme un email. Os voy a dejar el email y todos mis datos en las notas del episodio, como siempre. Me podéis escribir allí, ¿de acuerdo? Con vuestra dirección. Y yo os lo hago llegar firmado. ¿De acuerdo? Si lo pedís directamente a la editorial, a libros.com, no os los puedo firmar yo. Os lo envían ellos directamente. Sin embargo, si me lo pedís a mí, por supuesto que os lo dedico con todo el cariño. ¿De acuerdo? Si lo pedís directamente a libros.com, son 18 euros. Gastos de envío incluidos. Si os lo envío yo, son 18 más los gastos de envío. Que hoy he ido a correos y a hacer algunos envíos aquí de España. Y está en torno entre 2 y 3 euros. ¿De acuerdo? Entonces serían unos 21 euros en total. ¿Vale? ¿Qué más? Como os comentaba al inicio, todos los mecenas que participasteis, el envío se ha hecho hoy. Y cualquier duda, cualquier comentario que os surja respecto al libro, por favor, hacedmelo llegar por el medio que queráis. Se me ha olvidado mencionar que también estoy en Instagram. Ya lo sabéis. Y me podéis escribir ahí también, por si queréis pedirme el libro de una forma más directa a través del Instagram. ¿De acuerdo? Pues eso es todo de momento, mis queridos buscadores de la verdad. Os voy a estar compartiendo más información sobre el libro. Y tengo ya preparado el material para el próximo episodio. En el que os voy a compartir información sobre los psicodélicos y los estados ampliados de conciencia. Ha sido un episodio, bueno, como todos en realidad, que me ha encantado crear y tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros. Me voy a dar el tiempo en estos días de grabarlo y subirlo al canal antes de que acabe el año. Estad muy atentos para este nuevo episodio y, de nuevo, daros las gracias. Estoy a vuestra disposición, a vuestro servicio para cualquier consulta, para cualquier cosa que necesitéis. Y estamos viéndonos y escuchándonos muy pronto. Nos vemos, como siempre, al otro lado, al otro lado de la mente. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!